La paz Es liberar, es liberar, esa es la paz que tú no me puedes amar, la paz te doy a tu libertad, la paz que Dios te ha dejado, que es una paz que te entrego, la paz que yo en mi corazón. Es liberar, es liberar, esa es la paz que tú no me puedes amar, es liberar, es liberar, es liberar, esa es la paz que tú no me puedes amar, la paz te doy a tu libertad, 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 la